Fue desde 2019 que salió el tráiler de Overwatch 2, haciendo esperar a varios de los fans con ansias de probar esta nueva entrega y dándonos un poquito de esperanzas a que el difunto Overwatch, que descanse en paz, reviviera con un modo PVE que prometía expandir el maravilloso lore que Blizzard lleva desarrollando durante estos años. No fue hasta hace poco que se anunció que el multiplayer sería FREE TO PLAY, ¿Y el modo historia dónde quedó? Bueno, pues que no se pierda la costumbre, tendrás que venderle tu alma a Blizzard con tus ricos 40 y jugosos dolarucos, nada fuera de lo normal en este mundo capitalista de mierda en el que vivimos. Y yo he visto que hablan de Overwatch 2 como si de la segunda venida de Jesucristo se tratasen, diciendo que Overwatch 2 no podría ser mejor, con mucha diversión y aires de frescura con el gameplay. Pero a ver, si no les han dado ni siquiera las gracias por haber jugado Overwatch 1 durante 3 años sin contenido, que te escupan en la cara un recolorín de todos los héroes y algunos reworks, sí, claramente se siente como un aire fresco. Pero no solo me creas amigo y no, 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 sino que hablen mis 499 horas de tiempo bien invertido, siendo más de la mitad en el foso del competitivo, que realmente no sirvieron de nada porque ahora no puedo salir de Bronce 5. Pero ya hablaremos de eso en un ratito. Bueno, y si no me conoces, yo soy Andrew BZ, uno de los mejores healers de todo el patio de mi casa. Y hoy te contaré si realmente vale la pena que gastes todo tu valioso tiempo en Overwatch 2, y si realmente esto es un resurgir de la franquicia. Así que sin más preámbulo, pues comencemos. Empecemos por el día en el que esta nueva entrega se estrenó, dándole a los jugadores la primera jugosa experiencia. La extasiante cola de espera. Sí, las mismas que creíamos que habían dejado en las partidas QuickBlake de Overwatch 1 para encontrar partida. Pero vamos, la comunidad es tan creativa que en foros lograron resolverlo como siempre. Encontraron la solución perfecta y simple, cambiarse al servidor asiático. No creo que haya ningún problema con eso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, vamos, tranquilízate, tranquilízate, vamos. Que tampoco es culpa de Blizzard. Los niños sufrieron de un ataque de D2. Hola, deliciosa. Ven con papá. Pero, ¿qué me dices de pedir como requisito obligatorio el número de teléfono y permitir que se grabara su chat de voz? Pues, vamos sinceros, esto sí es una jalada. Pues ha dejado sin poder jugar a muchos que disfrutaban de Overwatch 1 por el simple hecho de que, al parecer, no todos los números y planes son compatibles. Vamos, vives en Latinoamérica. Bueno, afortunadamente, Blizzard ya se retractó y quitó este requisito. Parece ser que se tomaron demasiado en serio el dicho de, vamos, rómpete una pierna, hermano. Pero dejemos de lado un poco el desastroso lanzamiento de Overwatch 2. Veamos, ¿qué tiene que ofrecer realmente Overwatch 2? Después de horas bien invertidas en el juego, realmente me di cuenta que sí. Hay cambios que mejoran la experiencia de juego, como pueden ser los rewards hacia varios personajes. Claro ejemplo, Oriza, que ahora, en vez de tener escudos y potenciar a los aliados, usa una lanza que aunque no deja de ser hija conche su madre. ¡Viva! ¡Viva! Es agradable no tener que estar en un mapa de 2x2 metros saltando mientras disparas a escudos y a ver si de chiripa sale un headshot y matas a alguien. O bien, tratar de matar a un bastion con chorro cientos mil escudos, dos tanques y una mercy busteándolo. Dudo que alguien extrañe algo de eso. ¡Suscríbete al canal! Con esto vinieron cambios a las composiciones de los equipos haciéndolo un 5 vs 5. Un tanque, dos DPS y un soporte. Que, si me preguntan, sí, se siente el cambio. Ya que la mayoría del tiempo que he jugado lo he hecho como el rol de tanque. Y se nota más la importancia del rol. Nerfearon los escudos a tal grado que prácticamente ya no existen. Y muchos de los tanques que tienen escudos fueron cambiados. El estilo de gameplay, más que ser un juego de equipo que juega por un objetivo, se siente como una batalla campal. De haber quien muere primero para hacer un exterminio. O las teamfights se resumen en esperar a que todos tengan ultis. Tiran todas y defienden el objetivo. No hay estrategias más elaboradas que sobresalgan más que de un Reaper escondido. Salga para presionar Q y mate a todos. Entonces, con todo esto, realmente el juego me deja un sabor muy agridulce. Ya que si bien hay cambios significativos en la jugabilidad, nuevos modos de juego, nuevos mapas, no se siente realmente como si fuera una secuela. Blizzard te está vendiendo humo, poniendo un número 2 bien grandote al lado del logo de Overwatch para que tú sientas que es una secuela. Realmente no se siente como una. Siente más como una actualización enorme de Overwatch. Pero claro, como Overwatch 1 estaba muerto, terminaron de matarlo y simplemente decidieron iniciar de cero con una entrega nueva de Overwatch. Entonces, ¿acaso me estás diciendo que se tardaron 3 años para desarrollar el recoloreado de todos los héroes y ponerles un 2? Eso lo hace League of Legends todo el tiempo con sus campeones viejos, mapa, gameplay y no veo poniéndole un 2 encima al título. Entonces, si te esperabas una secuela, nada man. Créeme que se siente más como una superactualización de la versión original del juego más que un juego nuevo. Gracias a Dios es Free to Play porque creo que de otra forma no valdría para nada la pena. Y no dejaré de repetirlo, no se merece ese tremendo número 2 que ponen y resaltan en los anuncios de Overwatch. Yo más bien lo llamaría Overwatch 1.5. Incluso bloquearon a todos los personajes para que los fueras adquiriendo jugando. Pero, ¿me estás diciendo que si quiero jugar con Sombra o Echo, ¿tengo que jugar acaso 150 partidas? Tan simple era copiarle a LoL, que cada cierto tiempo pudieras desbloquear a un personaje a tu elección. Y ahorita nos regalan a Kirik o los que jugamos Overwatch 1, que si bien no es la gran cosa junto con el icono que nos dieron. Veamos cómo le hacen con los demás héroes, ya que por el modelo de grindear a nivel 55 o comprar el pase, apunta a tener malos tragos mientras consigues el nuevo héroe. Que como de costumbre, va a estar roto. Grábense mis palabras. Y por el pase de batalla, bueno, otro punto malo. Para mí es muy meh. O sea, ofrece lo que cualquier pase de batalla haría. Skins, emotes, amuletos. Pero, ¿incluir un montón de líneas de voz? ¿Para qué? Spries, íconos. Esto es muy zzz como dicen ahora los chavos. Como dice la chaviza, güey. Y después de todo, yo creo que Overwatch tiene el potencial para ser un gran juego. Si bien que sea free to play le da un plus muy bueno, no es suficiente para que yo regrese a la franquicia. Pero hey, espera. Si tú eres nuevo, créeme que lo vas a disfrutar demasiado. Se siente como un juego fresco y divertido. Ya que juegos de este tipo no hay muchos. Pero vamos, que después de jugar 5 años Lucio Ball, créeme que el juego no te durará mucho antes de que te terminas aburriendo y te des cuenta que es lo mismo. Que Overwatch, realmente espero equivocarme, ya que Overwatch tiene el verdadero potencial para ser un juego muy bueno. Tiene cinemáticas muy buenas, personajes muy entrañables, personajes con buen diseño, buen estilo de gameplay. Pero el talón de Aquiles es su contenido. No meten contenido después del primer mes que realmente te incita a seguir jugando. Y la verdad, espero equivocarme, ya que Overwatch es uno de mis juegos favoritos. En mis 499 horas creo que lo demuestran. Pues de otra manera, realmente no creo que sobreviva. Todo lo ven en como el 2. Porque ellos mismos saben que Overwatch 1 estaba más muerto que tu abuelo de 90 años. Entonces, espero te haya gustado este video y lo hayas disfrutado. Pero dime tú, ¿crees que Overwatch 2 realmente vale la pena? ¿Es lo que tú esperabas? ¿Superó tus expectativas? ¿Las igualó? ¿O simplemente es la misma cosita fea de antes, con un lavado de cara diferente? Eso lo dejo a tu criterio. Pero me puedes seguir en mis redes sociales como Twitter, donde estoy publicando algunos pensamientos, algunas noticias que salen por ahí. Instagram, donde estoy subiendo Reels, fotos y alguna historia durante mi día. Discord, que es una comunidad en la cual todos platicamos, nos ponemos a jugar y estamos ahí de chile un rato. E incluso Twitch, que estoy haciendo stream todos los sábados platicando con la raza, haciendo retos, jugando, just chatting. Ahí sacamos los temas prohibidos. Como el Free Fire. Así que sin nada más que decir, yo me despido. Y nos vemos cuando Lucio Ball cumpla su 35 aniversario. Bye.